y bienvenidas Buenas tardes licenciada Buenas tardes licenciada Buenas tardes licenciada Qué gusto estar con ustedes Buenas tardes licenciada Buenas tardes Quería saber quiénes van a examinarse en extraordinario el día de hoy Yo licenciada Buenas tardes André André Sí, 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 mandé como tres correos pero nunca me respondieron Bueno, pero mucho a mí me lo transmitieron y se le va a colocar a las dos ¿Qué será el ruido? A las ocho del inicio se le va a colocar en su aire Usted busca su nombre y ahí va a aparecer el examen para que lo haga ¿Sí? En la clave con la que entran siempre Sí, sí, gracias, gracias Solo usted, ¿verdad? Solo una persona Sí, es que yo estuve en el hospital Sí, así me di cuenta Pero ya va a estar bastante bien Qué bueno Ya está bien Sí, me alegra mucho Todo va a salir bien Tranquila Tiene que estar muy tranquila Gracias licenciada Le deseo lo mejor No hay otra persona que quiera evaluarse porque tengo que el examen no se pone para todos sino específicamente para el alumno o la alumna que necesitan el extraordinario Bueno Otro asunto que les quiero platicar En la clase anterior me comentaron que habían encontrado problema en el examen con tres preguntas Entonces procedimos a revisar y efectivamente se borraron tres preguntas Se recuerdan que nos costó mucho que el sistema nos permitiera entrar para que ustedes vieran el examen ¿Sí? Correcto Se recuerdan que hubo al inicio del examen después se les repuso tiempo pero no sé por qué motivo consulté con el ingeniero de control académico y no sabemos por qué razón con tres preguntas tuvieron un problema Entonces procedimos a hacer la evaluación de todos los exámenes y ya se publicaron las nuevas calificaciones ¿Sí? Lo pueden ver en la página de la facultad ya se publicaron las notas ya con la revisión que se hizo del examen y esos tres esas tres tres preguntas que no aparecían en el examen entonces se les evaluó sobre 27 preguntas Sí Licenciada nos escuchan Sí perdón lo que sucede es que se revisó examen por examen y entonces tienen su nueva calificación tal como les corresponde ¿Verdad? Si quieren revisión pues con mucho gusto pero me tendrían que indicar quienes quieren revisión de examen pero ya tienen nueva calificación para que la vean y están en su derecho de pedir revisión los que quieran pero me lo tendrían que que hacer llegar para que yo busque el examen porque ahorita está en el sistema tendría que sacarlo del sistema para poderles dar la revisión a los que quieran pues entonces así estamos Bueno Gracias Lic No, si ya no hay más preguntas puedo empezar con el tema del día de hoy hoy corresponde que entremos al tema del matrimonio vamos a ver en el tema del matrimonio lo que es la definición las características la naturaleza jurídica del matrimonio como contempla la doctrina la el origen del matrimonio los sistemas matrimoniales que establece la ley las características los fines del matrimonio y lo relativo a las capitulaciones matrimoniales los requisitos legales para la celebración del matrimonio que es lo que nuestra ley habla respecto a la ley vigente quienes están autorizados para la celebración del matrimonio y los deberes y derechos que nacen del miedo recientemente ha estado en los medios de comunicación una ley que ha estado analizando el Congreso de la República esa ley todavía no está vigente pero si llegara a ya tener vigencia porque ya cumplido con todas las aprobaciones del ejecutivo todavía tiene que darle la bala a esta a esta ley y hasta que se publique en el diario oficial indique qué fecha es la que empieza la vigencia de la ley pues tendría que aplicarse verdad pero todavía ya lo aprobó el Congreso pero todavía falta la etapa de de la confirmación de la aprobación y la publicación de la ley para que surta sus efectos este proyecto de ley perdón esta esta ley que aprobó el Congreso pues nos habla de una definición de lo que es el derecho de familia y la educación de los hijos tenemos algo algo muy novedoso que nuestra legislación de Guatemala no no ha avalado porque la constitución de la República de Guatemala como lo vimos en la clase anterior garantiza el derecho a la vida verdad entonces basados en ese principio fundamental en esta ley el Congreso de la República justificó lo relativo a la prohibición del aborto el aborto en Guatemala no ha sido aprobado salvo cuando es por asuntos médicos necesarios para salvar la vida de la madre en esos casos pues el aborto terapéutico si estaba aprobado en la legislación de Guatemala ahora en lo que es el ámbito penal también este proyecto de ley está pues sancionando verdad de una manera más drástica en el caso que hayan esos abortos no autorizados y clandestinos también algo nuevo que que se regularía en la legislación es la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo nuestro código civil vigente porque esta ley todavía falta su vigencia que regula nuestra nuestro código civil en el artículo 78 del código civil dice que el matrimonio es la institución social por la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia de vivir procrear hijos alimentarse mutuamente auxiliarse mutuamente sí la institución del matrimonio como lo hemos estado viendo la constitución política de la república de guatemala en la sección primera relativa a la familia da la protección a esta institución así como da la protección a la familia da la protección al matrimonio en el artículo 49 de la constitución y aquí la la constitución política se refiere a las autoridades que pueden autorizar legalmente un matrimonio los alcaldes los notarios los ministros de culto autoridades administrativas correspondientes cuando es por ejemplo en una municipalidad verdad el alcalde de la localidad está facultado para autorizar el matrimonio los concejales municipales en fin entonces como toda ley no puede contravenir las normas fundamentales de la constitución política de la república de guatemala que es garantizar la vida de todas las personas y la protección a lo que es la familia y estas instituciones del derecho de familia como el matrimonio como la unión de hecho que es cuando hay una convivencia entre dos personas que no han legalizado su unión a través del matrimonio pero deciden vivir juntas y tener hijos sin haber celebrado el matrimonio ya sea por las causas que sean ¿verdad? entonces la constitución como norma fundamental protege la unión de hecho el matrimonio la igualdad de los hijos en el artículo 50 de la constitución política de la república de Guatemala se establece la igualdad de los hijos sean de matrimonio de una relación matrimonial de una unión de hecho los adoptivos todos los hijos son iguales dice la constitución política de Guatemala iguales en que iguales en derechos y es y las garantías que deben de prestarle los padres a los hijos para su desarrollo integral habla también la constitución política de la república de Guatemala la protección a los ancianos ¿verdad? tenemos una ley específica que protege a las personas de la tercera edad dice la ley así lo denomina y la protección y obligación de darle la protección y el cuidado que necesitan las personas que ya son mayores la maternidad la maternidad responsable regulada en el artículo 53 52 de la constitución política de la república de Guatemala nos habla que la maternidad tiene la protección del estado en sus inicios cuando una mujer tenía su bebé no tenía las protecciones si era trabajadora las protecciones legales que tienen ahora a través de las leyes laborales o sea no tenían derecho a pre y post natal sino que solo tenían su bebé y a los pocos días tenían que ir a trabajar no tenían las las leyes específicas que protegen la lactancia materna o sea no tenía todos esos logros han sido obtenidos a través del tiempo también la constitución habla de los menos válidos las leyes especiales para las personas que necesitan una protección especial tenemos la ley específica de los discapacitados que también ellos necesitan protección y apoyo para poder desenvolverse en las diversas actividades de la y la institución de la adopción que también la vamos a ver en este curso que es sumamente importante tiene su propia legislación su propia ley también está la ley de adopciones o sea que la constitución política de la república de guatemala en esta en este en esta sección de la constitución regula la protección de todas las instituciones que corresponden a la familia y específicamente el día de hoy vamos a ver lo que es el matrimonio y lo que nuestra legislación regula sobre esta institución del matrimonio no profundizo más sobre la ley de la familia y el matrimonio que es la que acaba de recientemente nuestro código civil tiene estas reformas porque todavía no están vigentes pero si ustedes quieren conocerla yo con mucho gusto la puedo poner en para que usted la lea pero hago la aclaración que es una ley que todavía falta de ser avalada por el ejecutivo por el presidente de la república y publicada en el diario oficial bueno entonces vamos a iniciar la presentación del tema y son muy importantes estos temas espero que me dé tiempo y si no pues seguiríamos el tema el próximo martes porque hay muchos aspectos de la ley que sí es importante que detenidamente las veamos lo veamos un momentito por favor vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy jueves sobre el matrimonio como ya estamos trabajando en el derecho de familia esta es la primera institución que estudiamos al respecto porque porque el matrimonio es la institución fundamental del derecho de familia y es entendido que se origina en el acto solemne por medio del cual se constituye la unidad de vida de un hombre y una mujer de manera legal con tendencia a la permanencia o sea que esta institución del matrimonio como lo hemos mencionado con anterioridad que es fundamental base fundamental de la sociedad la familia la cual se origina muchas veces por el matrimonio no siempre pero si en muchas situaciones sí se origina por el matrimonio entonces el estado a través de las leyes que regulan el matrimonio le da la protección constitucional el código civil desarrolla lo que es el matrimonio en el artículo 78 y lo define de la siguiente manera institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos procrear alimentar educar a sus hijos y auxiliarse entre sí esta definición de nuestro código civil define que el matrimonio corresponde a la unión de un hombre y una mujer que se unen a través del cumplimiento de las disposiciones legales para vivir juntos de manera permanente y en esta definición se establecen los fines del matrimonio la permanencia el vivir juntos procrear hijos alimentar educarlos y auxiliarse entre sí esos son los fines del matrimonio tenemos otras definiciones la real academia española define por ejemplo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer concertada de por vida mediante determinados ritos y formalidades legales constituyen la unión estable también de hombre y una mujer ordenada a una plena comunidad de vida de él derivan las relaciones derechos funciones y potestades propiamente de las relaciones familiares y fuera de él derivan sólo por concesión de la ley ahora vamos a ver respecto a las definiciones que hemos visto anteriormente especialmente la regulada de nuestro código civil cuáles son las características que se nos mencionan en estas definiciones en primer lugar que es una institución social ¿qué quiere decir eso? porque el estado lo regula con normas precisas que le dan certeza y seguridad jurídica como lo hemos visto desde la constitución política de la república de guatemala norma fundamental regula y protege lo que es la institución del matrimonio constituye también esta definición la unidad la unión de un hombre y una mujer esa unión persigue la institución que sea permanente que tengan una comunidad de vida bajo la igualdad el respeto la ayuda mutua la no violencia sea que tiene que ser una convivencia en armonía unidos por el amor así como cuando se realiza la celebración del matrimonio es bajo el amor de un hombre y una mujer que deciden convivir juntos por el resto de su vida pues ahí tiene que permanecer esa convivencia esa comunidad de vida esos son los fines del matrimonio las definiciones hablan de la unión de un hombre y una mujer porque es una relación de heterosexualidad en el cual nuestra legislación sólo establece esta unión por personas de diferente sexo la legislación de guatemala no tiene autorizado el matrimonio de personas del mismo sexo y el auxilio recíproco en el matrimonio los esposos tienen que auxiliarse mutuamente porque esa ayuda recíproca es lo que va a permitir que el matrimonio sea fortalecido y tenga una vida de igualdad bajo los principios de ayuda mutua de ambos luchar porque su matrimonio y su familia tenga la convivencia que necesita sobre la naturaleza jurídica del matrimonio existen tres teorías la primera dice que el matrimonio es un contrato lo enfocan en el sentido de que por acuerdo de voluntades de los contradicientes que dan su consentimiento se lleva a cabo el matrimonio por supuesto vamos a ver que el matrimonio es un acto totalmente voluntario de los contrayentes nadie puede contraer un matrimonio con intimidación con violencia porque de lo contrario ese matrimonio perdería sus efectos jurídicos porque sería declarado nulo o sea nadie puede forzársela a través de vicios del consentimiento a que celebre un matrimonio y si se diera el caso que se llegara a celebrar de esa manera pues sería declarado nulo anulable la segunda teoría dice que es un acto jurídico mixto o negocio jurídico complejo porque considera el matrimonio como un acto jurídico formal a que se refiere cuando dice acto jurídico formal porque se tienen que cumplir con requisitos legales que se constituyen no solo por la voluntad de los cónyuges sino va aún más debe ser por voluntad de los cónyuges pero también cumpliendo con las formalidades legales los requisitos legales que establece nuestro código civil y con intervención del funcionario que lo autoriza por eso esta segunda teoría dice que el matrimonio es un acto jurídico mixto o negocio jurídico complejo y la tercera teoría dice que es una institución porque el estado lo regula con normas precisas que le dan certeza y seguridad jurídica como lo habíamos mencionado anteriormente el estado es el que dicta las normas a través del organismo del estado que es el congreso de la república y en base a esas normas se desarrolla la protección jurídica legal de lo que es la institución de la familia protegida por el estado ahora veamos que son los sistemas matrimoniales es la manera en que el estado configura las formas de matrimonio y le atribuye eficacia para constituir existen tres sistemas matrimoniales conocidos tenemos primeramente el religioso es el que se celebra la autoridad eclesiástica o ministro o ministro de culto no católico directamente con los ritos religiosos el matrimonio civil es el que autoriza la autoridad facultada por la ley para celebrar y el tercer sistema matrimonial es el mixto que corresponde a la existencia reconoce la existencia del matrimonio religioso y civil porque cualquiera de ellos surte efectos el estado permite cualquiera de los dos ahora bien en guatemala cual es el matrimonio el sistema matrimonial con el cual se puede legalizar un matrimonio será el religioso el civil o el mixto cual consideran ustedes que es el que regula nuestra 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 legislación civil el civil es el matrimonio porque para celebrar el matrimonio previamente el ministro de culto o sacerdote va a solicitarles que previamente se haya celebrado el matrimonio civil que en guatemala el matrimonio civil es el sistema matrimonial que rige nuestro país y el mixto donde dice que indistintamente surte efectos religiosos civil no en guatemala solo surte efectos el civil que son las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes antes o en el acto de celebración del matrimonio para establecer y regular el régimen económico con el cual van a desarrollar su matrimonio los contrayentes de qué manera van a administrar sus bienes los bienes con los cuales puede ser que los aporten al matrimonio o bien los que hagan desde el momento de la celebración del matrimonio cómo van a compartir los bienes los los contrayentes eso se llama capitulaciones matrimoniales y tiene que quedar establecido en el acta de celebración del matrimonio los esponsales qué es eso de los esponsales pues de manera muy sencilla es la promesa de matrimonio que los novios deciden prometerse para un futuro matrimonio es esa declaración de voluntad por la cual un hombre y una mujer expresan su intención de celebrar matrimonio en el futuro es decir es la promesa mutua entre un hombre y una mujer para contraer matrimonio los esponsales no producen obligación para contraer el matrimonio porque como es un acto voluntario nadie puede ser obligado a contraer matrimonio pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó o sea si no llegara a celebrarse el matrimonio o sea el compromiso matrimonial lo rompen los novios y deciden ya no casarse la única obligación que tienen es de restituirse lo que hayan comprado para el matrimonio para utilizarlo en el hogar porque ya no se celebró el matrimonio que tenían pensado requisitos legales para su celebración en primer lugar tenemos la capacidad previo a la celebración del matrimonio tiene que quedar establecido que los contrayentes están en plena capacidad para contraer matrimonio en primer lugar tienen que ser mayores de edad anteriormente se autorizaba el matrimonio de menores de edad pero actualmente la legislación ya no lo permite tienen que haber cumplido 18 años con plena capacidad de ejercicio para poder contraer matrimonio tanto hombre como mujer deben contar con aptitud física intelectual inmoral indispensable para la unión conyugal como lo habíamos mencionado en clases anteriores no puede contraer matrimonio una persona que esté por ejemplo en estado de interdicción que no tenga la aptitud intelectual por ejemplo para contraer matrimonio no sino que tiene que ser una persona en pleno uso de sus facultades mentales y volitivas la que va a celebrar el matrimonio y quién va a dar fe de todo eso el notario autorizante del matrimonio en en el caso del divorciado o bien unido de hecho tienen que definitivamente demostrar que ya el vínculo matrimonial ya no existe que están en libertad de estado civil para contraer matrimonio porque si aparece en el registro civil que están unidos de hecho todavía el notario no puede autorizar un matrimonio si no ha sido disuelto ya sea el matrimonio anterior si está plenamente divorciada la persona o bien disuelto la unión de hecho anterior en el caso del extranjero tiene que cumplirse requisito previo a la celebración del matrimonio de que el extranjero en primer lugar acredite documentalmente con pases de ley que en su país no está casado y que está en libertad de estado civil para contraer matrimonio y adicional a esos requisitos de los documentos también tiene que publicarse previo a la celebración del matrimonio lo que se conoce como edictos se publican 13 edictos en los diarios de mayor circulación durante 15 días para anunciar quién es el funcionario público a quien le han solicitado la autorización del matrimonio también la celebración del matrimonio puede llevarse a cabo a través de un poder de un mandato sean los casos en los cuales uno de los futuros contrayentes vive por ejemplo en el extranjero y no puede viajar a Guatemala entonces a través de un representante legal de un mandatario otorga un poder específico especial en el cual va a facultar a una persona para que en su representación celebre el matrimonio con persona determinada tiene que ser un poder muy específico para que pueda firmar en representación del cónyuge que está ausente y quiénes son los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio el artículo 49 de la constitución política de la república no se establece quiénes son los funcionarios el alcalde municipal el concejal un notario hábil un ministro de culto también los militares pueden autorizar la celebración de un matrimonio nuestro código civil lo tiene contemplado en el artículo 92 y 107 cuáles son las formalidades para la elaboración del acta en la cual se hace constar la celebración del matrimonio en primer lugar es un acta ya sea levantante ante el alcalde del lugar ante el concejal o bien ante un notario hábil o sea en esa acta se va a hacer un detalle de todo lo relativo a la celebración del matrimonio en primer lugar la identificación de los contrayentes sus generales ¿verdad? edad estado civil nacionalidad profesión oficio el nombre de sus padres el nombre de los abuelos si lo saben de cada uno de los contrayentes eso se va colocando en el acta en primer lugar el funcionario que autoriza hace jurar a los contrayentes de que previo a la autorización del matrimonio tienen que jurar ante él por la fe pública que está investido el notario o el alcalde quien esté autorizando el matrimonio de que los contrayentes ninguno de ellos está casado ni está unido de hecho con otra persona y que no existe ningún impedimento para la celebración del matrimonio eso lo hacen a través de juramento y cuando se hace un juramento ante un funcionario que está celebrando un matrimonio si faltaran a la verdad cometen el delito de perjury se convierte en el ámbito penal también en la celebración del matrimonio además de identificarse con su EPI tienen que presentar de manera reciente lo que son las certificaciones del registro civil y también una constancia de sanidad la constancia de sanidad es sumamente importante para establecer que los dos contrayentes están en muy buenas condiciones de salud previo a la unión conyugal una vez preparada toda esta documentación y plenamente identificadas las partes la ley establece que en la celebración del matrimonio obligadamente debe darse lectura al artículo 78 y del 108 al 112 del código del código civil porque es esa lectura obligatoria que establece la ley es para que los contrayentes escuchen a la hora de celebración de su matrimonio cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que adquieren en ese momento y una vez manifestado públicamente ante los ante los testigos presentes si los hubiere y bajo todas estas circunstancias en las cuales los contrayentes manifiestan su aceptación a contraer matrimonio el notario hace la declaración de que están unidos en matrimonio civil firman el acta correspondiente y el notario o el funcionario que autoriza extiende una constancia del acto una constancia con la cual acredita que ha sido celebrado el matrimonio civil después de la celebración y de haber extendido la constancia correspondiente deben de darse los avisos a los registros civiles donde estén inscritos los contrayentes el aviso debe hacerse por parte del funcionario o notario dentro de los 15 días de celebrado el matrimonio para que se realice el asiento de la inscripción ahora bien pasamos a los deberes y derechos que nacen del matrimonio cuando se da lectura a la celebración del matrimonio se leen los artículos del código civil que establecen estos derechos y obligaciones en primer lugar tenemos el apellido de la mujer casada el código civil regula que la mujer tiene derecho a agregar a su apellido el de su esposo pero como dice la ley en el artículo 108 es un derecho no una obligación el agregar a su nombre el apellido del esposo la representación conyugal nuestro código civil nos habla de la representación en el hogar según la ley corresponde a ambos contrayentes el poder representar a la familia porque porque ahora ya el principio de igualdad entre los esposos ya permite que la representación conyugal sea de ambos esposos dentro del matrimonio ahora bien cuando ya hay diferencias dentro de la convivencia matrimonial entonces puede darse el caso que la representación conyugal por situaciones de atender a los hijos ya sea designada el cuidado y representación del menor a determinado padre y el sostenimiento del hogar respecto al sostenimiento del hogar este corresponde al esposo que cumpla con todo lo necesario para el sostenimiento de sus hijos pero cuando ambos contribuyen al sostenimiento del hogar pues la esposa también colabora con los gastos necesarios para que en el hogar pues se puedan cubrir todas las necesidades existentes y también la ley establece que en los casos en que el esposo llegara a estar incapacitado por alguna enfermedad por algún accidente entonces el sostenimiento del hogar corresponderá solo a la mujer y muchas gracias a continuación vamos a seguir conversando sobre esta institución tan importante para la sociedad como es el matrimonio ahora vamos a ver nuestro código civil que es lo que nos regula respecto a lo que acabamos de ver ustedes tienen que dar una lectura muy cuidadosa desde el artículo 78 al artículo 87 y luego del 92 al artículo 107 y del 108 al artículo 112 del código civil esos son los artículos que tienen que leer detenidamente vamos a mencionar un poco sobre lo que dieron ahí les voy a ir explicando a ver carlos gilberto buenas noches linda tengo una inquietud por ejemplo con los esponsales dice el artículo 80 o establece el artículo 80 esponsales no producen obligación de contraer matrimonio pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas o sea que esto funciona como una dotelik esa es mi duda no no le voy a contar un caso que tuvimos en tribunales una pareja de novios se comprometieron para contraer matrimonio pusieron incluso aproximadamente un año iba a durar el compromiso porque querían casarse pero que durante ese año ambos se iban a esforzar en comprar la casa donde iban a vivir y amueblarla y tener todo lo necesario para su vida en común entonces que se iban a dar ese año bueno resulta que la señorita ella tenía documentos como para viajar a Estados Unidos y decidieron que para poder cumplir lo que estaban planeando verdad para su futuro matrimonio ella se iba a ir a trabajar a Estados Unidos se fue a Estados Unidos a trabajar pero ya estaban comprometidos en matrimonio venía ella y cada mes le mandaba dinero al novio para que lo fuera pagando en la casa que habían visto verdad resulta que él efectivamente compró la casa donde iban a vivir los esposos y la sacó a nombre de él y ella mandaba el dinero para pagar la casa y efectivamente él terminó de pagar la casa seguía ella mandando dinero para equipar la casa pasó el tiempo y ya pues iba avanzando lo que ellos iban a necesitar cuando el novio le escribí como se escribían por correo electrónico se escribían constantemente de sorpresa para ella recibió un correo electrónico donde el novio le decía que rompía el compromiso de matrimonio porque él ya había encontrado otro amor bueno por supuesto para la señorita le afectó mucho emocionalmente pero consultó con un abogado que podía hacer entonces el abogado le dijo que se aplicara ese artículo que la ley decía que por supuesto el matrimonio puede celebrarse únicamente con consentimiento pleno de ambos contrayentes pero a nadie se le puede obligar nadie se le puede forzar a contraer matrimonio pero si lo que menciona el artículo relativo a los esponsales el artículo 80 donde se puede pedir la restitución de las cosas donadas entonces ella planteó efectivamente esa demanda en un juicio ordinario es la vía procesal de tramitarlo un juicio ordinario donde ella pedía la restitución del derecho a propiedad de la casa que se pagó con el dinero que envió a Estados Unidos y todo lo que ella había enviado el ex novio contestó la demanda en sentido negativo y que él no iba a restituir nada porque el dinero ya se había gastado por supuesto el abogado de la señorita él no se sorprendió cuando ella a través de su representante legal porque ella mandó una representación legal desde Estados Unidos ella no vino a Guatemala pero sí le dio amplias facultades judiciales a un abogado para que la representara entonces y los medios de prueba cantidad de correos electrónicos ya tenían las boletas de todos los los envíos de dinero que había hecho entonces se demostró con eso de que él había recibido todo ese dinero y con ese dinero había comprado la casa se acreditó con certificación de registro general de la propiedad cabal cuando él compró la vivienda exactamente en la época que ella mandó el dinero entonces la sentencia por supuesto fue favorable a ella y el demandado el exnovio tuvo que escriturar a favor de la señorita a través de su representante legal al principio se negaba pero los jueces cuando existe lo que es ya la ejecución de la sentencia pueden obligar a escriturar a la escritura si se sigue negando la persona el juez está facultado para firmar en lugar de la persona para poder hacer el traspaso correspondiente de la propiedad y ahí no puede haber un contrato Ligda por ejemplo por ejemplo entre imagínemos que tengo mi novia así como usted está planteando y queremos hacer posponer el matrimonio pero que haya un contrato donde se establezca que los dos vamos a participar en la en la compra de los bienes porque ahí lo que usted está contando fue así de palabra y de buena fe ¿verdad? lo que le favoreció a la señorita es que tenía comprobantes de sus divisas medios de prueba en todo lo que es judicial derecho civil toda esa petición de parte y existe el principio de la carga de la prueba tiene que probarse no es solo el dicho de la persona tiene que probarse podría haber un contrato ¿para qué el contrato? no sé entre partes para asegurar mejor de que los dos vamos a colaborar ¿verdad? algo así aquí la ley el artículo 80 es claro ajá en el sentido de que si el matrimonio no se realiza se restituyen lo que se había dado en este caso ella pidió la restitución de lo que había dado y se aplicó correctamente la ley él por supuesto impugnó apeló la sala apelaciones le confirmó el fallo al juez de primera instancia y no había duda de que fue un matrimonio no realizable existían fotos de cuando fue el compromiso matrimonial en fin o sea que el contrato lo más valioso aquí eran las pruebas que ella tenía de que ella había dado el dinero para la compra de la casa y lo demostró porque puede haber un contrato pero si no tiene la prueba del aporte que dio entonces el contrato ¿qué puede establecer? daños y perjuicios bueno podrían acordar pago de daños y perjuicios si es voluntad de las partes pero pero a nadie se le puede obligar eso se llama esponsales el compromiso del matrimonio ¿verdad? Lida perdone ese compromiso perdón yo tenía una palabra pero vamos a escuchar a Blanca Blanca Elizabeth ¿sí? ¿qué dice? Buenas noches licenciada solo una consulta los responsables no quedan por escrito es solo una cuestión de como dijo el compañero de confianza pues si debe quedar un documento por escrito no la ley la ley no lo establece de carácter obligatorio lo que sí establece son las capitulaciones matrimoniales que es lo lo otro que les tengo que explicar entonces las capitulaciones matrimoniales se hacen previo al matrimonio ¿por qué? porque depende del régimen económico que es otro tema que les voy a dar ¿verdad? depende del régimen económico que bienes tienen las personas antes de contraer matrimonio se tiene que establecer en lo que se llama capitulaciones matrimoniales eso sí es previo al matrimonio ¿sí? ahora los responsables bueno podría establecerse un contrato pero si no hay contrato hay otros medios de prueba que se valoran que el código procesal civil y mercantil admite como en este caso el ejemplo que yo les puse hay fotos hay varios medios de prueba pues no solo un contrato no hay diferentes medios de prueba en derecho de familia que en derecho civil como son los testigos declaraciones testimoniales de fotografías hay videos de los eventos cuando ahora que tenemos tecnología ¿verdad? hay videos donde se puede grabar la pedida de mano que le dicen ¿verdad? en fin hay hay medios de prueba que se valora sí Miguel Ángel buenas noches buenas noches siempre con relación al artículo 80 de responsables si había era obligatorio expresarlo en este caso pues hacer un acta notarial pero ya ya usted ya lo aclaró muchas gracias sí el código procesal civil y mercantil establece los diversos medios de prueba que se valoran ¿verdad? sí Judith Herrera buenas noches buenas noches licenciada mire licenciada sí siempre relacionado con el tema de los de los esponsales sí sí es es bueno conocer todo esto y ahora yo reflexiono de un caso que pasó en mi en mi familia con mi tía fíjense fíjense que mi mi primo se iba a casar y ya tenían todo listo y invitaciones y todo pues y resulta que pues a él muere pues a él lo matan y entonces después de que había transcurrido todo el tiempo de la de normal de cuando muere la persona llega la novia y le dicen bueno necesito que me me restituyan la lavadora y todo el equipo que que habían comprado carro y todo y resulta que pues le dice mi tía que que no porque todo estaba en nombre de de mi primo pero ahora yo con esta esto que que vimos hoy pues veo que ella estaba en todo el derecho de de demandar verdad si ella tenía comprobantes podía pedir lo que ella porque porque incluso era la era la única que o sea si porque incluso ella trabajaba si los padres eran los los que legalmente corresponde la herencia porque como ella no no se casó entonces los herederos correspondían al joven que falleció son los padres todos los padres como representantes de la mortal del hijo se quedaron con los bienes pero la la ex novia tenía derecho de pedir la restitución con ellos con el representante de la mortal para que le restituyeran porque el matrimonio no se realizó entonces ella había aportado dinero y podía pedir la restitución sí ah muy bien gracias licenciada gracias bien Cristina o Marina de León buenas noches licenciada buenas noches fíjese que yo tengo ahí una mi duda con algunos artículos que me que me causan duda porque fíjese que el artículo ochenta y uno nos indica la aptitud para contraer matrimonio y dice que es a los dieciocho años ok está bien después dicen el ochenta y dos la excepción de edad y ahí nos menciona que de dieciséis años o sea hay algunas excepciones el decreto trece guión dos mil diecisiete está o sea es derogado el el ochenta y cuatro porque tampoco ya no hay autorización judicial para los menores de edad todo eso tiene reforma señorita sí ok el matrimonio según la legislación actual es únicamente al cumplir dieciocho años esa edad mínima tanto para hombre como para mujer ya autoriza como antes autorización judicial ya no solo hasta que acreditan ser mayores de edad ah ok ahí está esa era mi duda le agradezco mucho gracias eso tiene reforma hoy ok gracias a los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio lo establece la constitución política de la república de guatemala que les mencioné ahí en la presentación el artículo está en el artículo el artículo 49 la constitución política el 49 y el 92 del código civil si lo regula lo regula tanto la constitución política como el artículo 92 del código civil cuando en la presentación mencioné notario hábil alguien sabe que es eso notario hábil colegiado activo muy bien que sea colegiado activo el notario y cuando ustedes estudien notariado van a enterarse que cuando un notario incumple con responsabilidades notariales puede ser sancionado con inhabilitación por parte de la corte suprema de justicia por ejemplo que no cumpla con la presentación de los testimonios especiales o que incumpla con alguna disposición del código notariado entonces puede ser sancionado el notario Judith Herrera buenas noches se me quedó levantada la mano perdón no tenga entonces estamos viendo que nuestro código civil establece que funcionarios pueden autorizar el matrimonio las formalidades en el caso de un notario la celebración del matrimonio la hace constar en acta pero esa acta de matrimonio posteriormente la protocol la va a protocolizar en lo que se llama el protocolo si la deja incorporada al protocolo y cumple con todas las formalidades que dice el artículo 93 del código civil que bajo juramento declaran que su edad su estado civil siempre en los notarios piden una certificación del registro civil reciente que por lo menos tenga tres meses mejor si tiene un mes de que es extendida por el por el registro civil para que se tengan datos recientes previo a la celebración del matrimonio tiene que ser solteros ambos que estén en libertad de estado civil que pasa si una persona quiere contra esta se enamoró de otra persona pero también quiere a la esposa quiere a la esposa pero también está muy linda a otra señorita que le gusta y también quiere casarse con ella pero ella no lo acepta si no hay matrimonio entonces viene y oculta que él es casado y empieza a 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 una celebración de matrimonio falso. Puede pasar y pasa, ha pasado. Entonces, definitivamente eso ya se va al ámbito penal. Empieza con que en el acta de matrimonio cometió delito de perjurio porque juró que era soltero. Faltó a la verdad ante el funcionario público que está autorizando el matrimonio. Además de todo el concurso de delitos que comete por hacer un matrimonio falso. Porque incluso muchas veces hasta los documentos los falsifican. Carlos Gilberto. Buenas noches, lo escucho. Licenciada, fíjense que eso es en el caso de lo que estamos hablando. Ese es en el caso de que el contrayente tenga la mala fe de actuar. Pero en el caso de que el notario que faccionó el acta o el abogado que celebró el matrimonio, no haya dado el aviso, ya no es culpa del contrayente. Porque actualmente, revisando, no aparece con los registros. Eso significa que el notario no dio el aviso correspondiente. Pero no ha sido culpa mía, sino del notario específicamente. Le voy a contar. Pero el matrimonio es válido, aunque el notario haya incumplido con su obligación notarial de dar el aviso. El matrimonio sí se celebró. El matrimonio sí existe. Y se disuelve solo a través del divorcio. Es cierto que hay notarios irresponsables que no cumplen con dar el aviso al registro civil dentro de los 15 días que establece la ley. Pero vamos a estudiar en este curso lo que es la ley del RENAP. Y la ley del RENAP establece que cuando sucede eso, hay que pedirle a ese notario que le autorizó el matrimonio que hagan el aviso que omitió y se paga una multa por aviso extemporáneo y se lleva a inscribir al registro civil. Aunque sea extemporáneo. ¿Lo podrá hacer otro notario? No. Solo el que autorizó el matrimonio o salvo que él haya fallecido. Entonces está el archivo general de protocolos. Ahí tiene que estar el protocolo del notario. Porque ahí, usted sabe el año en el que fue. Ahí tiene que estar, en el protocolo del notario. Salvo si de veras no aparece el acta de matrimonio. Entonces, si se murió el notario y no aparece en el archivo general de protocolos, ahí sí no hay prueba, ¿verdad? De la celebración del matrimonio. Pero si existe, existe el acta de matrimonio, entonces, si ya murió el notario, quien va a dar el aviso es el archivo general de protocolos y con eso se inscribe en el RENAP y se paga la multa por aviso extemporáneo. ¿Qué sucedió? Ahorita, antes era con la municipalidad donde se daban los avisos. Porque el RENAP centralizó todos los registros civiles de todas las municipalidades. Cuando hubo esa transición de los registros civiles hacia el RENAP, se perdió mucha información. Yo le digo porque como notaria que autoricé varios matrimonios, me venían a preguntar que qué había pasado con el aviso. Por esa transición que hubo el RENAP, se borraron informaciones. Entonces, yo lo que hice fue darle copia del aviso a la persona interesada y tenía sello de recibido. Con ese sello recibido, fue al registro civil y mostró que había sido presentado en tiempo por la notario que había autorizado el matrimonio. Entonces, procedieron a hacer la notación sin cobrarle la multa de registro extemporáneo. Toda persona, toda persona tiene que cumplir con la responsabilidad de cuidar todos sus documentos y sus diversos cambios en lo que es sus inscripciones del registro civil. Si se casó, si se divorció, si se volvió a casar, si hubo identificación de nombre, todo eso tiene que estar anotado en su inscripción de nacimiento del registro civil. Cualquier cambio relativo al estado civil de las personas. Ok, gracias. Gracias. Así que está casado. Walter Smiley. Sí, buena noche, licenciada. Yo con una duda conforme a la edad. En el acta, tiene que ir comprobado que son mayores de edad. Mire, el notario que autoriza el matrimonio previo a la celebración del matrimonio tiene que tener los documentos. En primer lugar, que demuestren la capacidad de las personas. ¿Sí? Sí, de aquí dice en el artículo 93, en el artículo 93 dice para contraer matrimonio lo manifestarán ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes. Quien recibirá juramento de cada uno de ellos harán constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad, origen, nombre de los padres y de los abuelos. Si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adoptarán si se presentaran y si presentaron capitulaciones matrimoniales. Ok, no, yo le preguntaba porque, fíjese que yo tengo una prima que ella es menor de edad y ella contrajo matrimonio hace como un mes y la licenciada que los casó sabía todo eso, pero incluso así se celebró el... No tiene validez ese matrimonio. Ah, ok. No tiene validez ese matrimonio porque la ley vigente de Guatemala no autoriza el matrimonio de menores de edad. ¿Y cómo lo hicieron? Ese es un matrimonio ilegal. Pues esa era mi duda, si había otra forma de... Ahí va a ir a denunciar al Ministerio Público y que se vaya a presa la que... Saber si era notaria. Tal vez era una persona disfrazada de notaria. Pues tal vez porque ellos sí... Ningún profesional del derecho que tenga estudio universitario podía autorizar eso. Ah, ok. Entonces es nulo. No existe, pero cometieron delitos. Ahí hay delitos. Hay que denunciarlo al Ministerio Público. Ah, ok. Perfecto. Gracias, licenciado. Y cuando hacen que una menor de edad conviva con una persona, también el que es marido de ella se va a preso. Ok. Y peor si tiene hijo ya. Sí, está embarazada. Hasta violación de menor de edad. Ahí hay un concurso de delitos tremendo. Serían presos los dos, el esposo y la licenciada o licenciado que los... Sí, porque hicieron un matrimonio falso engañando a una menor de edad. Una menor de edad protegida por la ley. Una menor de edad no puede tener relaciones sexuales con un varón porque ese varón está cometiendo violación de la niña. Es una niña. en concurso real. Sí, hay concurso de delitos. Es una niña. Mientras no cumplan los 18 años son niñas. y es violación. Bueno, Irma, Elizabeth, Bolos. Sí, buenas noches. mi consulta era, por ejemplo, en el caso de que alguien lo estén obligando a casarse, ¿lo debe de decir durante el acto de la celebración del matrimonio? O si después, ¿verdad? Existe... Lo puede hacer desde antes. Y hay delitos también, hay coacción, hay intimidación, puede irlo a denunciar al Ministerio Público. ¿Para qué va a esperar la celebración del matrimonio? Como a veces las amenazan, ¿verdad? Entonces, por eso. Pues sí, hay delito de amenazas. Esos son delitos. La amenaza, la coacción, la intimidación, todos son delitos. Que la protejan, que vaya a pedir protección. Sí. Gracias. hostigamiento. Muchas veces hay hostigamiento de las señoritas. Entonces, tiene que protegerse y pedir protección de las autoridades. Nosotros le llamamos, cuando una persona está violentada psicológicamente, físicamente, emocionalmente, eso es violencia contra la mujer. Y eso se denuncia. e inmediatamente están obligadas las autoridades de darle la protección que corresponde a esa niña, a esa señorita. y aunque sea mayor de edad, también tiene derecho a la protección correspondiente. Tiene que romper el silencio, se llama. Cuando alguien está siendo violentada, tiene que romper el silencio. Marco Antonio Rosales, es la última pregunta porque ya se acabó la clase, pero podemos seguir el próximo día hablando de todo esto. Mejor si leen los artículos del Código Civil, así me ayudan más, ¿verdad? Bueno, entonces, a las 8 de la noche solo una señorita me pidió examen extraordinario. entonces solo a ella le voy a hacer la evaluación porque solo ella lo solicitó por escrito y me manifestó también en clase que ella tenía su examen extraordinario. Entonces. Licenciada, perdone, y con la preguntita que venía mal en el examen, no sé si revisó. No estaba al principio de la clase, ya revisó, ya se hizo revisión de todos los exámenes, eso fue problema del sistema, pero ya lo corregí, ya se calificaron nuevamente todos los exámenes y ya se publicó también la nueva calificación. Toda la sección fue revisada en la evaluación y tiene nuevas calificaciones publicadas. Gracias, licenciada. Pero tienen derecho de revisión los que quieran, pues es la ley de las normas aplicables en la facultad. Feliz noche, Lick. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.